Ya me están sintonizando, esperando esta noche, pues la pase bastante bien Que estén bastante entretenidos en esta hora que les tenemos un super grupazo Que en unos momentos más los muchachos ya estarán con su actuación super estelar Unas buenas canciones, una buena entrevista, reportajes, saludos, hombre, saludos Hombre, como se nos amotona saludos, que bueno Eso es señal de que la gente nos sigue viendo, verdad Un abrazo para todos ustedes que están en su casita, un gusto por ahí Disfrutando de este programa regional que ahí va, ahí va, despacito con la espuma Pero vamos subiendo, verdad Muy agradecido, yo nunca le doy un agradecimiento y malamente no lo he hecho A los muchachos que nos apoyan aquí en el staff técnico Este, al amigo Julio, este el camarador Vamos a dar un aplauso a mi amigo Julio, por favor Para Martín, en el master, ¿verdad? ¿Más que se le llama? Ah, pues en el master, un aplauso También para el playo, por ahí comenzamos a hablar también en otra sección aquí Los muchachos, ellos se encargan aquí A ellos les pagan mil dólares por programa, pero hay que saludarlos también, verdad Y el rochito que se la pintió, para variar un poco, verdad Otro, ¿cómo le llaman a la rochita aquí? ¿Qué le llaman a la rochita? Es la producción Es de producción, ¿verdad? Flowmaster Bueno, mis amigos, pues un abrazo para todos Este, ya saben que este programa también le estamos dando un poco de lugar a los sitios históricos A las cuestiones vaqueras, a todo lo demás Este, tenemos una cápsula muy bonita que hicimos esta semana A un lugar muy emblemático Aquí de nuestra querida Baja California Las personas que, más que nada, dirigidas a las personas que nos ven de otras partes Afortunadamente ya nos están sintonizando Personas de Estados Unidos, del interior del país Y bueno, de diferentes partes Y las personas que somos de aquí, pues hay que aprovechar a visitar estos lugares tan hermosos Que tenemos en nuestra querida Baja California Le presentamos este reportaje con mucho cariño Esperamos desguste Esto es Con Alma de Roberto ¡Piao!